Hay cosas buenas, hay noticias muy buenas desde Cuba, hay noticias alentadoras. Tú sabes que hay gente que dice que la situación en Cuba está de una manera... Hay gente que exagera. Yo creo que... Vamos a ver la realidad contada por sus protagonistas. Confiemos en... A propósito de la confianza, escúchame esto que te estoy diciendo. Volvimos a los tiempos de Nasobuco, oíste. ¿Qué? Pa' atrás, no, pa' atrás, pa' atrás todo el mundo, oíste, ey, ey, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. ¿Qué pasó? No, 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 que no es por aquí, no es por aquí, pa' atrás, pa' atrás todo el mundo. Volvimos a la época del Nasobuco. No, porque hay dengue. No, pero el COVID, no, 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 COVID no, COVID bueno, lo normal, lo del mundo, estamos por la vigésimoquinta dosis de refuerzo. Pero el dengue. Nasobuco es pa'l dengue. Bueno, no. A mí no me pregunta, yo no sé, yo no, yo no, pero ¿tú crees que yo sé algo de medicina? ¿Tú crees que yo sé algo de epidemiología? Yo ni sabía que existía esa palabra. Pero bueno, volvimos a Nasobuco, señoras y señores, así que ya ustedes saben, si tienes algún pariente en Cuba, que en alguno de tus viajes, porque seguro que hay personas que han ido a Cuba, si alguno de ustedes ha ido a Cuba y algún pariente de ustedes le ha prestado algún Nasobuco a esto para que usted regrese a los Estados Unidos, por favor, considere que su pariente tiene que volver a usar Nasobuco. Entonces, mande de nuevo Senasobuco para allá. Yo sé que es una pérdida un poco, tú sabes, porque son buenos, ¿eh? En YouTube hay un canal que se llama Chucho del Chucho. Mira a ver cómo te vas a suscribir, porque de lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, ahí se forma una cosa que se llama el cafetazo. Ahí se reúnen una pila de gente para decirle a todas las personas que nunca han experimentado el socialismo, el comunismo, la revolución cubana, que nosotros venimos del futuro y traemos un recado para darles. Y entre nosotros, para ver de qué manera adoptamos las medidas necesarias y acabamos de saber de qué tamaño es el mojón que es la revolución, el cafetazo. Pero el canal de YouTube se llama Chucho del Chucho, de lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, ay, chúpate esa manga, Ciberclaria.